Sí, el que evidentemente se sale de las casillas porque no solamente insulta, amenaza, sino desafía a pelear a uno de sus alumnos. ¿Dónde estamos? ¿Estamos todos locos? Yo no sé, te quiero recontrarme eso porque te quiero rec... a la trompada. ¿Entendés? Te quiero recontrarme a la trompada. Vení vamos afuera, vení vamos afuera ahora. Vení vamos afuera, vení, vení. Ya el agua me llegó hasta arriba de la galera, me hartaron. Vení vamos afuera, te voy a tirar afuera, vos te vas a dar rec... a la trompada. Hijo de ramita, ¿por qué me venís a faltar el respeto? Me está faltando el respeto desde hace como cinco clases. Fuerte, muy fuerte. ¿Quién te p***o te pensás que sos? Bueno, yo voy a estar a la última, yo voy a ir a estar a la última con vos. Te puedo asegurar que con la trayectoria que tengo yo no voy a permitir que un p***o como vos venga a faltar el respeto como vos lo faltás, sí. ¿Qué? Me venís a cuestionar todas las clases y no te pego porque estamos acá adentro, si no te recontrarme a la trompada. Pero p***o de p***a, yo trago a la trompada. Sí, andá a la c***a a tu hermana, andá a llamar a quien quiera, a Mónica Fernández, a Porto, de primero, ¿viste? Tráemelos a todos, los atiendo de a uno. ¿Vos te pensás que yo necesito a esta facultad para vivir? ¿Sí o me? Pero ¿cómo vas a decir una cosa así? ¿Vos te pensás que yo necesito, que me saque, me da miedo y luego me diga? Sí o me, el c***o de raro, ¿qué c***o? No te quiero ni ver, tomáte la de rosa, tomáte la de mi clase. No te quiero ver, pero ni pintado, no te quiero ver ni a dos metros. ¡Cállate, p***tuda matriculada! Tómatela, tómatela allá. Tómatela, pero tómatela y no vuelvas nunca más, ¿eh? Es más, voy a tratar de que no pise más esta facultad vos. ¡Andate! Bueno, yo sé lo que voy a tener que hacer para eso. Yo creo que no lo hago pisado y si usted, lo lamentan, realmente. Sí, sí, lamentan las pelotas, pero a las humas lo vas a lamentar vos. Bueno. Porque se van a perder un profesor como yo. Vos deberías haber dicho, obvio, claro, por supuesto, manzana es una fruta, ¿sabés, Eva? Esto es una manzana, mirá. ¡Gracias!